Saludos, les habla el chef Severo Durán, del restaurante Dragonfly, localizado en la calle que se fortalece en el Viejo San Juan. Nos especializamos en comida asiática e infusionada a la comida puertorriqueña. Este año, para el Sal Pizza Dining Program, tenemos un menú de degustación que consiste de cuatro cursos. El primer curso son unas empanadillas de pollo a la naranja con un pique de la casa. De segundo curso tenemos el menú de chicharrones de pollo y los chicharrones de pescada. Como postre tenemos tres leches de mejilla. Hola, soy el chef Severo Durán y los invito para que disfruten del Sal Pizza Dining Program. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!